En el 2023, Canal USB, una columna con 7 años de publicaciones en Cuba Debate, se convirtió en un subdominio con su propia identidad. Se le ofrece al público joven fundamentalmente una alternativa para conocer los principales acontecimientos diarios en materia de tecnología, videojuegos y cultura pop. Esta web, lanzada en el contexto del aniversario 20 de Cuba Debate, ya cuenta con más de 100.000 visitas y varias plataformas en redes sociales con miles de seguidores, donde además podrá descargar algunos audiovisuales.